Hoy quiero contarle al mundo De un amor que conocí Explícale lo que sentí cuando le conocí Fue algo muy especial Que llegó a mí Que cambió mi ser Que cambió mi vivir Hoy quiero contarle al mundo De un amor que conocí Explícale lo que sentí cuando le conocí Fue algo muy especial Que llegó a mí Que cambió mi ser Que cambió mi vivir Fue Jesús Que a mi vida Él llegó Que tocó mi corazón Vida nueva Él me dio Y ahora Salvo soy Fue Jesús Que a mi vida Él llegó Que tocó a mi corazón Vida nueva Él me dio Y ahora Salvo soy Él me dio Él mezcló Él me dio Él me dio Él me dio Él me dio Déjame al mundo de un amor que conocí, explícale lo que sentí cuando le conocí. Fue algo muy especial que llegó a mí, que cambió mi ser, que cambió mi vivir. Fue Jesús que a mi vida Él llegó, que tocó a mi corazón, vida nueva Él me dio y ahora salvo son. Fue Jesús que a mi vida Él llegó, que tocó a mi corazón, vida nueva Él me dio y ahora salvo son. ¡Gracias por ver el video!